En medio de las acciones que caen y los precios que se disparan, aquí van algunas opciones que se deben tomar en cuenta. Ten suficiente dinero ahorrado para cubrir tus necesidades en caso de despidos o caídas en las ventas o pérdidas de tu negocio. Mínimo de 6 a 9 meses de los gastos mensuales necesarios para vivir. Cuida tu empleo, pero no te cierres a las opciones. Si tu empleo no te ofrece una estabilidad financiera y quieres una mejor posición, puede que este sea un momento para buscar uno mejor. La tasa de desempleo está muy baja en Estados Unidos y hay muchas ofertas de trabajo. Sin embargo, si hay una recesión, eso podría cambiar rápidamente. Controla los gastos en el hogar y en el negocio. Pueden haber fugas de dinero innecesarias. Separa lo necesario de los lujos. Si tienes opciones de sustitutos, búscalos. Si consideras que vender tu casa es negocio, ahora puede ser el momento de dar el salto. El mercado de la vivienda está en plena efervescencia, con una subida interanual de los precios de casi el 15% en abril y un aumento de los alquileres de casi el 17%. Alerta con tomar prestado injustificadamente. Si tienes deudas en tarjetas de crédito y quieres bajar el costo de financiamiento, una opción es considerar la posibilidad de transferir saldos a una tarjeta que bloquee un tipo de interés durante entre 12 y 21 meses. Y, por supuesto, evita seguir pidiendo prestado y bájalas tan pronto puedas. Prudencia con hacer un movimiento impulsivo como el pánico de vender tus inversiones 401k o retirar el dinero antes de tiempo, porque puede tener graves consecuencias. Revisa tu plan de inversiones para ver si hay que hacer ajustes y si no lo tienes, es momento de comenzar a trabajar en uno.